A los 5 años, a Andrea Islas le cambió la vida. Le diagnosticaron vitíligo. Le comenzó a cambiar el color de la piel. Esta condición autoinmune provoca la pérdida de pigmentación de la piel en ciertas áreas. Puede ser en la cara, cuello o brazos. El vitíligo ocurre cuando las células productoras de pigmentos mueren o dejan de funcionar. Se puede presentar a cualquier edad, desde niños, adolescentes y adultos. El vitíligo no es contagioso ni curable, pero sí tratable. En algunos casos podría ceder, pero lo más importante es motivar a la aceptación y atender una de las principales enfermedades que acompañan a esta condición, que es la depresión. Explica Andrea Islas, embajadora en Guadalajara de la Fundación Mexicana de Vitíligo y Enfermedades de la Piel. Se van haciendo, pues, manchitas en la piel. Y es importante hablar de ello porque muchas personas, sobre todo en adultos, bueno, eso es lo que veo, en adultos a veces es muy difícil este cambio, ¿no? De, a lo mejor, de cómo se veían o ellos al espejo antes del vitíligo y cómo es este proceso de la adaptación al cambio. Y en este transcurso de nuestro proyecto puede haber depresión, nos han llegado casos que existe incluso discriminación, ya sea ante servicios, ante un trabajo, ¿no? O, obviamente, todo eso ayuda a, y afecta, pues, más bien, a esta parte de la depresión. Incluso la depresión es el efecto secundario más grande que hay y, obviamente, en una manera, en una connotación muy negativa. Por esta razón, desde hace dos años se comenzaron a reunir varias personas con esta condición para ofrecer apoyo emocional y psicológico y nació la Fundación Mexicana de Vitíligo. Además del proyecto de Andrea, Mi Vitíligo y yo, con la intención de colocar en la opinión pública esta condición y hablar sobre ello y para decirle a quien vive con vitíligo a que no está solo y se puede enfrentar y vivir con él. De hecho, la Fundación Mexicana inició sus actividades en mayo de este año, de hecho, entonces, es una fundación muy nueva. Pero, este, en la comunidad, bueno, tenemos haciendo grupos de apoyo que es parte de la fundación y son proyectos que se han unificado como en este, es como son proyectos familia, ¿no? Y en el grupo de apoyo, incluso, pues, ya tenemos un año. No creo que ya van a ser dos porque iniciamos a hacerlos de manera presencial también. Para más información y solicitar apoyo, se puede consultar la página web fundacionmexicanadevitiligo.com y en las redes sociales como Instagram y Facebook de Mi Vitíligo y yo. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.